¿Estás creando contenido en vídeo y tienes la duda de que si lo grabas en horizontal o en vertical? De esto y mucho más te hablaré en esta edición. Bienvenidos a otra edición de Joco con la tecnología. Encantado de estar de nuevo aquí con ustedes. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales como arroba joco gonzález. También se pueden suscribir a cualquiera de estas plataformas, activar las notificaciones y sobre todo darle like y dejar también tus comentarios o dudas que gustosamente las estaré respondiendo a la brevedad posible. Hoy quiero hablarte de los formatos o orientación de los vídeos, ya que cada vez nos hacemos esta pregunta de que si debemos grabar nuestro contenido en vídeo en vertical o en horizontal. Y esta duda viene porque ya hay más plataformas de consumo masivo móvil que se graban en formato o que se disponen en formato vertical. Y a veces nosotros tenemos grabado el contenido en formato horizontal. Ahora, muy bien. Recuerden que para la orientación, para lo que no entienden, horizontal es cuando grabamos de esta forma y vertical es cuando grabamos de esta forma. Sin embargo, las plataformas que por lo general reproducen contenido horizontal, mejor dicho, y que no necesariamente no reproduzcan contenido vertical, es el caso de YouTube. YouTube te permite subir un vídeo en formato horizontal y en formato vertical. Sin embargo, para YouTube el contenido es consumido mayormente en horizontal. Ahora, cuando vamos para plataformas como TikTok e Instagram, debemos prever que el contenido es visualizado de forma vertical, porque normalmente casi el más del 90% lo consumen a través de un dispositivo móvil. Entonces, siempre está esa duda de que si grabamos horizontal o grabamos vertical, ya hay producciones que están siendo realizadas totalmente en vertical, porque están diseñadas para redes sociales como Instagram, TikTok o los shorts de YouTube, o algún otro contenido en historia que puede funcionar en Facebook y en otras plataformas. Pero si tú tienes una producción un poco más elaborada, un canal de YouTube, debe grabarse en formato horizontal. Sin embargo, cuando se están editando los vídeos, tú puedes agarrar un formato horizontal, convertirlo en vertical haciendo un zoom o simplemente dejando una franja arriba y una franja abajo, que por lo general se pueden hacer los populares vídeos nuggets, que puedo agregarle unos textos, un título o sustitular lo que se está diciendo en el idioma que sea para captar mayor la atención de las personas que están viendo el vídeo. Pero la verdad es que va a depender mucho de qué plataformas te quieras desarrollar. Sin embargo, todo está migrando para el contenido vertical. Si no tienes un canal de YouTube, tranquilo o tranquila, graba todo en vertical o si tienes la disposición de grabar los dos formatos, perfecto, porque editas algo para horizontal y algo para vertical, que es lo ideal. Si no, si tú estás en esta plataforma que solo se consumen de forma vertical, crea tus Reels, creas tus TikTok, creas tus Podcasts, todo lo que tú quieras hacer en esa plataforma en formato vertical y va a ser más beneficioso para tu audiencia. Espero que sea de gran utilidad esta información para ustedes. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales como arrobajocogonzalez, también suscribirte a cualquiera de estas plataformas, darle like y sobre todo activar las notificaciones para que te enteres de todo el contenido que estoy creando para ti. Nos vemos en otra edición de Joco con la tecnología. 一個 plataformas de Patreon. Gracias a processionar que te atrae una de las ofuestas como Chris 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 Gracias por ver el video.